El 24 de junio, el mero día de San Juan Una fiesta se celebraba en este pueblo de San Micaela desde ese trono, su reto le dice al Juan Por ser el de tu santo, al baile me te llevas El 24 de junio, el mero día de San Juan El 24 de junio, el mero día de San Juan El 24 de junio, el mero día de San Juan El 24 de junio, el mero día de San Juan Linda y hermosa como un jardín Ella solita se mantenía, posiendo ropa para vivir Ella solita se mantenía, posiendo ropa para vivir ¡Santa María, Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! Recorrando la misma ya ¡Prepare vecino! ¡Dónde González! ¡Ahí nos vemos en su tierra! Próximamente en la feria ¡Santa María! Música 40 copas de vino ¡Ew! Y ahora sí te olvidaré Quiero en cada copa siento ¡Deseos de volverte a ver! Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esta seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Y ahora no encontramos en valor La vida ya no es igual ¿Qué pasó compadre? ¿Y qué tal si nos vamos con otra copita más? Que sean cuarenta y uno y nos vamos Eso, venga lo que venga ¡No me rigo! Cuarenta días de tristezas Cuarenta veces te di Mujer 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 Ramírez Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Mujer Ramírez Mujer Ramírez Me siento reando volar Soledad 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 Fíjate Media vuelta Soledad Su nombre completo Rodolfo Rochelle Ahí está Llegó el títer Para el famoso tamalito Tamalito Hay tamalito A ver cómo es el ambiente ¿Cómo es el ambiente? Todo el mundo con la mano arriba 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 No pares No pares Y no pares Se lo firmo Se lo firmo Mujer Ramírez Hasta malito Recorrando San Rojito A través del trichito Te ves en vivo Por un caminito Yo estoy a buscar Muy lejos caminé Aquí yo te encontré Por un caminito Yo estoy a buscar Muy lejos caminé Aquí yo te encontré Por un caminito Para ti Chuchurú 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 Para ti Chuchurú Para lo que necesito Para mí Para los pantelos Chuchurú Lo hago todo Chuchurú Juanjo de goza Y así suena Así suena Mi parimba Para mis paisanos Allá Los Estados Unidos Arriba Los guatemaltecos Soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa, me encanta bailar mi corazón Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi maripa, me encanta bailar mi corazón Mi corazón, mi corazón